Principales dioses zapotecas. Exploramos los dioses más importantes de la cultura zapoteca, una civilización precolombina de gran relevancia. Los zapotecas compartían la creencia en un más allá y un conjunto de dioses únicos, reflejo de su rica mitología. Esta cultura politeísta veneraba a deidades relacionadas con la naturaleza y practicaba sacrificios humanos para honrarlos. Entre sus principales dioses está Cipetotec, símbolo de vida, muerte y resurrección. Cipetotec, conocido como Nuestro Señor el Desollado, es una deidad compleja y multifacética venerada no solo en la cultura zapoteca, sino también entre otros pueblos mesoamericanos, como los aztecas y los mixtecas. En la religión zapoteca, Cipetotec era asociado con la fertilidad, la regeneración de la tierra y los ciclos agrícolas, así como con la guerra y el sacrificio. Este dios era celebrado por su capacidad para propiciar la renovación y el renacimiento, simbolizados por el acto de despojarse de su propia piel, lo que representaba la muerte de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Cosijo, análogo a Tlaloc de los aztecas, simbolizaba la lluvia, el rayo y el trueno. Representado con características felinas y rasgos humanos, era esencial para la agricultura zapoteca. Su culto incluía sacrificios y rituales para invocar la lluvia y salvaguardar las cosechas. Pitao Kosobi, representando el maíz, tenía un papel predominante en el Panteón Zapoteca debido a la importancia de este cultivo en su dieta y economía. Se le rendía homenaje a través de ceremonias que seguían el ciclo agrícola, resaltando la relación entre la religión zapoteca y sus prácticas agrícolas. Pitao Beselao es una deidad del inframundo, la muerte y la oscuridad en la cosmología zapoteca, civilización precolombina centrada en la actual Oaxaca, México. Esta figura simboliza el ciclo de vida y muerte, y su culto estaba asociado con rituales y ofrendas para asegurar un tránsito pacífico al más allá y mantener una relación armoniosa con el inframundo. Pitao Kopika, venerado como el dios zapoteco del sol, ocupa un lugar destacado en el Panteón Zapoteco, simbolizando la fuerza vital y energía emanada del astro rey. Este dios y su esposa reinan en el nivel superior del cosmos, representando la interconexión entre la vida y la muerte dentro de la cosmovisión zapoteca. Las prácticas de culto incluían ofrendas de animales, como guajolotes o perros, este último considerado guía espiritual de las almas en su viaje a través de los nueve niveles del cosmos hacia el inframundo. La figura de Pitao Kopika resalta la compleja relación entre la existencia terrenal y el más allá, enfatizando la trascendencia del sol en los ciclos de la vida y la muerte. Pitao Paa, la deidad zapoteca de la curación y la medicina, representa una faceta esencial de la cosmovisión de este pueblo mesoamericano. Venerado por su capacidad para sanar enfermedades físicas y purificar el espíritu, Pitao Paa simboliza la conexión intrínseca entre el cuerpo, la mente y el entorno natural. Los rituales y prácticas de curación asociados a esta deidad subrayan una comprensión holística de la salud, donde la armonía espiritual y física es fundamental para el bienestar individual y comunitario. A través de los vini-saao curanderos, se invocaba su protección y sabiduría, empleando plantas medicinales y ceremonias de purificación. Este legado, que perdura en algunas comunidades, nos recuerda la riqueza de la medicina tradicional y su relevancia en un enfoque integrador de la salud. Sonaxi Kekuya, la diosa zapoteca de la muerte Sonaxi Kekuya, en el Panteón Zapoteco, encarna la transición entre la vida y el más allá, esposa de Pitao Beselau gobiernan el destino de las almas tras la muerte. Su veneración subraya la importancia de la muerte como una fase trascendental en el ciclo de la existencia, vista no con temor, sino como una continuación natural de la vida. Las prácticas funerarias zapotecas, ricas en rituales y ofrendas, eran una expresión de respeto hacia Sonaxi Kekuya, buscando su guía y protección para los difuntos en su viaje al más allá. Coquisei, conocido también como Coquitela, Coquixilla, es una deidad central en la cosmología zapoteca, descrita por el fraile dominico Juan de Córdoba como el creador de todo lo increado. Este dios representa el principio eterno y la fuerza generadora detrás de la existencia y la creación. Las denominaciones adicionales de Coquisei, como Nixe Eto'o, el gran principio, y Pige Tao, la grande simiente, subrayan su papel como la esencia primordial que inicia toda transformación y existencia. A través de este concepto, los zapotecas expresaban una visión del cosmos animado por una energía universal eterna, posicionando a Coquisei en el núcleo de su entendimiento del universo y la vida. La veneración de esta deidad refleja la profundidad del pensamiento espiritual zapoteca, reconociendo una dimensión divina que trasciende la materialidad y abarca la totalidad del orden cósmico. ¿Cuál de los dioses zapotecas te fascina más? Comparte tu favorito en los comentarios y cuéntanos qué historias o leyendas has escuchado sobre ellos. Sumérgete en la conversación y celebremos juntos la riqueza de esta ancestral cultura.